Hola chicos, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora que estén viendo el video Les doy la bienvenida al nuevo video de Isaac, el tío Duque jugará, así que manténgase en su pantalla Vamos a ver a donde llegamos, los videos anteriores que había subido al canal de Isaac la verdad eran sin sonido, sin voz Así que el día de hoy acompáñame, será un poco diferente y podremos analizar sobre los items que nos vayan dando Poder explicar un poco la historia de la verdad, quiero hacer un video de curiosidades, explicando un poco más sobre la historia Porque la verdad esta historia está muy buena, como ven en el video la mamá escucha voces de que tienen que matar a su hijo Algo así de lo que entiendo, así que el juego se trata de que tú tienes que escapar de la mamá y de los monstruos Que se van apareciendo en cada nivel, y la verdad me gusta bastante este juego Me recuerda a mis tiempos de que iba con Doña Pelos en la tienda de la esquina, jugar esos minijuegos, esos juegos de arcade ¿Qué se llamaban? ¿Se llama mejor dicho? Y pues me recuerda a mi infancia y pues me fascina la verdad Y pues cada partida que juegas es cada partida, o sea, cada partida es diferente Nunca te va a tocar los mismos items, nunca te va a tocar el mismo final Y dependiendo de los items es hasta donde vas a llegar Es lo que yo me he dado cuenta Mientras mejores items te den, más posibilidades es de llegar hasta el último jefe Bueno, el jefe más difícil que me ha tocado ahí es el, se llama Mr. Satan Algo así se llama, es el demonio mayor se puede decir Así que juguemos Ok, vamos a empezar Para no escoger a alguien especial Porque ya la mayoría lo terminé Vamos a escoger random, así que al azar, vamos a ver ¿Qué nos sale? ¿Cómo sé que yo escogí random, eh? Es el personaje para mí más fuerte Las vidas como ven son grises, esas vidas no se recuperan No se regeneran, vaya Los que se regeneran son las vidas rojas, los corazones rojos Así que yo no escogí, fue random, así que empecemos Vamos a ver hasta donde llegamos Ah, está muy buena, eh Bueno, por lo mientras, como voy viendo Se me hace que en este video voy a llegar un poco lejos Y si no es, hasta muy lejos Eh, ¿cómo sé que fue random? De hecho es el primer video, o sea, no lo quité No lo, no volví a jugar Ni nada de eso, eh, es el primer video Eh, así que No hago trampa ni nada Vamos a ver hasta donde llegamos La verdad tengo muy poca práctica Ya que lo jugué hace mucho Hace muchos meses Unos meses Unos dos meses Más o menos para ser exactos Lo estoy jugando porque la verdad Por lo mientras me estoy descargando el episodio 2 De Life is Strange Eh Si quieren ver mis videos Entren en mi canal Ahí están los tres episodios Que conforman el primer episodio De Life is Strange Así que entren por favor Y miren el video, la verdad Y escupen también mi voz Pero los videos siempre los hago en la madrugada La verdad No les voy a mentir que los hago en la tarde Siempre los hago en la madrugada Es la hora que puedo yo hacer Puedo ya hacer los gameplays Ya que Bueno, no he sido el jefe Ya que a esta hora Es la que me desocupo Ya que trabajo y estudio Como todos Bueno, espero Que así sea Ah, vamos a regresar Porque vi una piedra con una X Las piedras con una X Siempre te dan algo, eh Recuerdenlo Si lo tienes El videojuego en su casa Es un buen truco Vida celeste La hoquete celeste y la gris Siempre Son vidas que no se regeneran Así que Hay que tener mucho cuidado Y cuidarlas pasando Así como les mencionaba Eh Ahorita estoy descargando El episodio 2 De Life is Strange Así que Por lo menos me puse a jugar Este partido Este juego está muy bueno, eh Le recomiendo Que miren los gameplays Y nada más omiten Mis malas palabras Que a veces digo Pero Pues también comprendan Este personaje Algo muy bueno Que tiene Es que puede Traspasar las piedras Así que Cualquier cosa Que tengan aquí O sea Cualquier Item Lo podemos agarrar Ok No pasa nada Bueno Aquí como les mencionaba La X Aquí con una X En la piedra Vamos a agarrar El El item Que está oculto Casi siempre son corazones Casi siempre Eh Welcome This The Este Esta carta Simplemente la activamos Cuando queremos salir De un cuarto Es perfecto Por si queremos Oír de un jefe Que veamos Que nos está derrotando Oír Oír Perdón Disculpen Eh Nos salimos de ese cuarto Así que Por lo mientras Vamos a agarrar esta carta Que es Challenge me Challenge me Eh Perdón por mi inglés Eh Este Esta carta está muy buena Eh Porque esta carta Si no quieres pasar Todos los niveles Esto O sea Estos cuartitos Vas directamente al jefe Al jefe Del nivel Vaya Pero ahorita no FIFA 17 Muy bien Muy bien Este juego me lo acaban de prestar Eh También voy a subirle al canal La trayectoria de Alex Hunter Y miré el trailer Se miró muy bueno Eh Es la primera vez que FIFA pone Modo carrera Modo historia Mejor dicho En un videojuego suyo Así que me interesa mucho jugarlo No soy muy bueno en FIFA Pero De las historias Soy muy fanático Y quiero ver de que se trata Esta historia Vamos a utilizar esta carta Vamos a ver Esa por eso no recuerdo Eh Creo que trae 5 bombas incendiarias Eso creo La verdad Tengo en mente En muchos juegos Eh Que jugar Eh Para el canal Vamos a esperar A ver cual O sea El que ahorita estoy jugando Es el Es el de Life is Strange Pero tampoco Me voy a Me voy a hacer Eh Indispensable Solamente a ese Así que por lo regular Voy a estar subiendo otros Como Isaac Otros No sé si me consigan Minijuegos Eh Limbo Limbo es un juego Que también me interesa mucho jugar No lo he jugado Ya sé que es muy viejo Pero no lo he jugado Vamos a subirlo al canal Porque lo va a compartir También con usted Y aquí está la piedra Con la tach Cuidado Cuidado Este cuarto Es de Para poder comprar Item Pero ahorita Como no tengo monedas Ni para que entramos Así que no gastamos la llave Mejor la guardamos Y ahorita la ocupamos Así que perfecto Y después vamos a apagarlo Porque de repente No hay items Ahorita no Pero es que Pistula Esto está muy fácil Vida eterna Vida eterna Pero no siempre Te funciona Este Este la verdad No sé que sea Ahí tampoco Pero Vamos a seguir así Ahí estamos muy bien La verdad Con este personaje Siempre Paso los niveles Muy rápido Así que tengo Buena suerte Porque Yo no quiero ir a dormir Ya es tarde Pero No es nada más Jugar un rato Para poderse Desestresar Más bien De las labores diarias Y ustedes chicos Aquí nos juegan Ahí comenten Aquí nos juegan ¿Cuál es su mejor hora Para jugar? Yo la verdad Prefiero jugar En la madrugada Bueno No es que prefiera Es que No O sea No tengo otro horario Que jugar Ya que todas las tardes Me la paso ocupado Trabajando Y así que Es la única hora En la que puedo jugar Y me siento bien cómodo Porque Aquí en el lugar Donde radica Regularmente Hace mucho calor Y en la madrugada La verdad Está muy tranquilo Para poder jugar Pones tu aliquito Pones un poco De aire acondicionado Y juegas perfectamente No tienes que andar Sudando Y limpiándote Cada rato Los sobacos Jajaja No se crean Chavos Ah si Pero si Suda bastante Uno aquí Donde yo radico Pero si Comenten ¿Cuál es su horario Favorito Para jugar? Perfecto Vamos a ver El mapa Nos faltó un cuarto Lo último Vamos a ir de una vez Para no tardar mucho Como que era este personaje Tiene la habilidad De como les mencionaba Traspasar las piedras Así que Es muy fácil De trasladarnos De un cuarto A cuarto Así que Vamos a ir No vamos a tardar mucho Ya ven Bueno que regresé Ya que esos Cuartos dorados Siempre te dan Un poder A veces no son Muy buenos Los poderes que te dan Pero la mayoría Así que Está muy bueno Esto Simplemente nos ayuda A tirar lagrimitas O bolitos No se que sean De sangre Este es el cuarto De batalla Así que Vamos a entrar De una vez Vamos a ver Ya que tenemos Esta habilidad Este personaje Es muy fuerte La verdad Y con eso Que anda flotando Es muy bueno Y más la habilidad Que me dieron La verdad De hecho Esta habilidad Lo único que te da Es la habilidad De controlar Tus lágrimas Si hubiera escogido Isaac Hubiera estado Una lágrima Nada más Hay un círculo Azul Y lo pudiéramos Controlar Pero como tenemos Como este personaje Venta ratio láser Así que Tenemos un círculo Láser Lógicamente Es cadáver Que te dan Así que Les recomiendo Destruirlas Se te multiplica Las monedas Perfecto Está muy bueno The world Open your eyes Este te da La habilidad De poder ver Los cuartos secretos De hecho Si han visto Vídeos míos Anteriores Vean No sé si se darán cuenta Que de repente Yo descubro así Los cuartos secretos Que son con bombas Por si pongo una bomba aquí Puede haber un cuarto secreto Pero No sabemos Vamos a utilizar la carta Y a ver Mejor que nos enseñen Vamos a agarrar El challenge me Porque lo voy a ocupar Aquí está el cuarto Como nos lo abrieron Pero vamos a abrir Perfecto Aquí está Ok Vamos a retirarnos Ahí aquí está la piedra Vamos a ver Si nos dan algo No nos dieron nada Vámonos Ah que bien Vamos a ver Que nos dan Ese cuarto Ese cuarto que está En el mapa Que tiene En rojo Siempre te dan algo Ah ya que bueno Este se llama pentagrama O algo así Ese te da la habilidad De hacer más daño DMG siempre va a hacer daño Damage Creo que si quiere decir Algo así en inglés No sé mucho inglés Pero Me ha enseñado muy bien Los videojuegos La verdad Dígame ¿Quién no ha aprendido inglés Con los videojuegos? No ves que uno quiera Es que es obligatorio Vamos a entrar Ok Vamos a ver Este es el Aquí puedo yo guardar mis monedas Y el momento que las quiero utilizar Simplemente pongo una bomba Y aparecen monedas Salen monedas de ahí A veces no son las correctas Porque te quitan Por decir Diez monedas Y simplemente dan Tres monedas O cuatro Así que te Te transean Pero es una buena opción Ahorita vamos a comprar Vamos a ver Se me hace que voy a comprar Esta Esta es una licencia O algo así De que te dé la habilidad Poder ver Antes de tomarte Las pastillas Que son estas Siempre te aparece un asterisco O sea Nunca te dicen De qué habilidad te da A veces te puede quitar La habilidad O te puede dar Así que Esta lo que hace Es que te dé La habilidad De poder ver El nombre de las pastillas Por si este range up Te da más Este te aumenta Algo Policía Algo Perfecto Vamos directo a jefe Ya que Estoy tardando mucho En este nivel Gurdjie Jr Este simplemente Se pasa de un lado A la pauta Aquí ten cuidado Está moviéndonos Bueno ya Nos atrapó Y bueno Te he perdido Mucha vida chicos ¿Eh? Por alguna No he perdido tantas vidas En las partidas Bueno No perdía tantas vidas Pero antes Si era Si era más Más habilioso En este juego Ahorita se me está olvidando Porque Por las circunstancias No he jugado mucho Pero Espero jugar más Y poder compartirlo Con ustedes En el canal Y que Sigan conmigo La trayectoria del videojuego También quiero subir El FIFA 17 El modo carrera De Alex Hunter Hizo los gameplays Y me era muy bueno No soy tan fanático Del FIFA Pero Pero no salía nada más Subirlo Ya que Me falta mucho contenido Que subir Así que vamos a ver ¿Qué hay aquí? No sé qué es A ver Hot Stop Ok Este es muy bueno Porque nos sube Un corazón más Aparte De las habilidades No sube Vamos a ver Que nos dio Vaya no subió Nada Pero vale Raya de la fortuna Vamos a seguir con el Challenge 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 Esa está muy curiosa Se inventan Ahí están un gusano De su Boca Eso quiero creer El jefe Ese se trae Muy rápido Y te inventa Un rayo de láser Igual que este Eso quiero creer Que es como Tu hermano O tu papá Se aporta mucho a ti Oh chicos El cuarto de ángeles Una buena señal Déjame Perdón Perdón Es que me he hecho Unos taquitos ahorita Déjame comentarle Que esos cuartos De ángeles Son muy buenos La verdad Ya que si A ver Es que no sé Si han visto Han jugado conmigo O han visto Vídeos anteriores Pero bueno Les voy a mencionar Dentro de ese cuarto Hay un ángel Que está Sentado Está levitando Se puede decir Si tú le molestas Con una granada Se levanta Y empieza a luchar Contra ti Bueno Si matamos Ese ángel Nos da Un fragmento De llave Si matamos A dos ángeles O sea Si Ahorita nos dan Un fragmento Y después En otro nivel Nos dan Otro ángel Y lo matamos Igualmente Nos unimos Nos unimos Los fragmentos Y se completa Una llave Esa llave La podemos utilizar Hasta el final Que aparece una puerta Gigante Y ahí está Mister Satan Y es el jefe Más O sea Se puede decir El jefe mayor Si lo matamos La verdad Somos unos cracks Y pues esperemos Vamos a ver Vamos a ver Tres vidas Perfecto Siempre te dan cosas Y bueno Me da Me da un poco De tristeza De que los derrotemos Porque Siempre ellos Te van a dar Un item Bueno Pero pues ni modo Ya sea todo Por los Por la llave Así que Vamos a hacer algo malo Entró un ángel Bueno pero Para Azazael O Azazael No sé Como se llama Azazael creo que se llama No es nada malo Es un demonio Así que No hay nada malo Pero matar a un ángel Si es muy malo Muy malo Pero estamos en un videojuego Así que No pasa nada Eso es por un moraje Que te dan cosas Disculpen Disculpen Voy a tratar de no Decir las cosas Antes de ti Creo que da envergüenza Como siempre Digo como siempre Porque a estas horas Uno empieza a decir Ridiculeces O empieza a fallar la boca Hay que empezar a decir Puras cosas Que nada que ver Así que Disculpen Pero es la única hora En la que puedo hacer Gameplay Así que Ánimo A darle Chicos Quiero recordarles Que tengo mi página De Facebook El tío Duque A ver no he subido Mucho contenido Pero Procuraré Ya subir más Está un poco enfermo Y eso me ha Interrumpido Mis gameplays Pero ya intentaré Subir más videos Y diferentes juegos También Para que no se aburra Como les mencionaba Pifa Limbo Mejor me puedo Concir el Outlast El viejito Ya sea El uno Pero no pasa nada Aquí está Que nada Vamos a subir Puros videos Viejos Demás Porque la verdad No hay mucho dinero Para poder Bueno de hecho No hay dinero Para poder comprar Videojuegos Los únicos Que me presten Y jugarlos Para ganar Para que salga Ahí un buen Un buen amigo Que me preste Un videojuego De hecho Tengo un amigo En la vista Que tiene un Play 4 Me ha dado cuenta Por su Facebook De stalkeado Se llama Huereca Muy buen amigo De Huereca Están mirando este video Con tus ordees Por eso me Vi que te regalaron Regalaron Ori ¿Cómo se llama ese juego? Horizon Horizon Down Algo así Es nuevo No se haya el día Con los videojuegos Nuevos Pero sí Si estás mirando Este video Huereca Presta miedo Por favor Para compartirlo Aquí con nuestros amigos No te sorrides Mándame inbox Bueno Esperamos que buen amigo Huereca Mire este video Para poder Juegar Horizon Down Algo así se llama Verdad Es una buena Esta habilidad Esta habilidad Esta no es la mejor Pero Les puede ayudar Ya Lo voy a utilizar Venga Hacemos a todos lentes Ahí está ya Solamente es por un tiempo Así que hay que apurarnos Como le mencionaba Siempre Por regular Destruir esas calaveras Porque nos dan Icons El Joker El Joker El Joker Te envió directamente Al cuarto del demonio O del ángel Depende de lo que te vaya a tocar Pero vamos a ver Utilizarlo No Siempre es el demonio Sí, sí No sé por qué Como me dio Sacrificar vidas Ahorita la verdad No 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 creo que vaya a sacrificar Ya que las vidas Que tenemos No se regeneran Son vidas Celestes Grises Y celestes Y grises La verdad No me combina Así que vamos a continuar Así Así está muy bien No te preocupes Está muy bien Vamos a entrar al cuarto De comprar Ya que Si tenemos monedas Vamos a comprar Un cuadro con extra Lo que es malo Las pastillitas A ver que nos dan Lemon party Demon party Esta Esta es buena Esta habilidad Lo que hace Es que como que Se orina El personaje Que tenemos Y Y se orina Y hace un círculo amarillo Y ese círculo amarillo Daña a nuestros enemigos Que están En el suelo No en el aire Así que está muy bueno Vamos a agarrar No va a servir para Para la jefe Que viene siendo Nuestra mamá Si no sabían La jefe Que derrotamos Primero Es la mamá Así se trata De videojuego Derrotar a la mamá Que nos quiera asesinar De hecho Hay muchas teorías Sobre este videojuego O sea Hay historias Y la verdad Ah Este ya lo acabamos De derrotar De hecho Por ahorita Ya está Reconstruido Ah ya Ese se apienta rayos Láser El pasado Si no recuerdo El de el pasado Ok Nos resumieron la vida Muy bien A ver Creo que estos Se dan Corazones Si Ya ve Pero ahorita Lo ocupamos Así que Vamos Perfecto Perfecto Chicos Si como les mencionaba El jefe De este Minijuego De este juego Arcade Es su mamá Algo muy raro O sea Y retorcido También Si me pregunto Ya que la mamá Quiere matar a su hijo Porque escuchó voces La cual le decían Que Bueno es lo que yo entiendo En los dibujos Que lo tienen que matar Una voz Del cielo Así que Es lo que yo Intento De creer Porque la verdad No soy inglés Pero Ahí le echo las ganas Intentando descifrar Los Los mensajes En el En el En el intro El gameplay Solamente me da Una hora De grabación Así que No quiero cortar Ni nada de eso Chicos A ver que nos da Malinetic Item Está muy bueno Bueno Porque Botemos a Azahel O sea no tanto Porque Lo único que hace Este item Es acercarnos Los items Los que estén Afuera de nuestro alcance Pero Pues que hacen Con Azahel Pues la verdad No están Con este demonio Vamos a irle demonio El demoncito Nada mejor Azahel Este Este corazón Chicos Es muy bueno Porque ese corazón Si lo agarramos Y cursamos el nivel O encontramos otro igual Nos da un corazón rojo Que es lo más valioso Porque esos Si se regeneran Y No bueno No se regeneran Pero nos dan Un corazón rojo Para regenerarlos Pero ahorita No nos conviene agarrarlo ¿Por qué? Porque Bueno A ver A ver Si nos conviene agarrar Porque esos Se adhieren A los corazones rojos A ver Miren Y para que me le puedan Quitar ese corazón Necesitarían quitarme Dos, cuatro, seis, ocho Ocho corazones No No regeneraré No regenerativos Así que Está bien agarrando Van a verlo Que al final Me van a dar Un Un Me van a dar Un corazón extra Pandora Box Vamos a comprar esta batería Nos va a ayudar A recargar más rápido Nuestro poder Como ven Hay dos 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 Rectángulos No ¿Cómo se puede llamar? Bueno Dos 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 Perdón Dos cápsulas de poder Para poder regenerar El poder que tenemos Que es el del tiempo ¿Ahorita no lo he usado? No ¿Lo he usado? No No lo voy Ni modo Chicos Estas son las Desventajas De jugar Un game De hacer un gameplay O jugar un videojuego Ya que Están un poco Zombie Uno Más si trabajó Durante el día Y Más si trabajó Durante el día Aparte Fue al gimnasio Así que De modo Chicos Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Y aparte De los videojuegos A mi me ayudan A relajarme La verdad A ver Esta pastilla Food Health Pues no tengo que decir El chico La mayoría de gente Sabe que Health Significa Salud Es algo Si Food Es completo Así que Te regenera Todos los corazones Rojos Si lo ocupamos Pero No tanto Así que Vamos a seguir Con este Limon Party No De hecho Chicos Saben que Mejor si Lo voy a regresar Porque Esto Puede convenir Después O no Si O no Si Vamos a ver Pero si Chicos Como le mencionaba Estas son las Cosas Que Que pasa Cuando uno Juega En la madrugada Empieza En la madrugada No se 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 Aquí sale ganas Es como el único Ahora que puedo jugar Así que No hay ganas No hay dos No hay más Aparte que los días Es que no voy Es que no voy a Ejercitarme Hacer el deporte Me la paso Paseando a mi perro A mi amigo Perruno Jack Así que En moda Mi amigo Es más importante Que Que la diversión Aunque me encanta Jugar videojuegos Me encanta Más bien la historia La verdad Ok Un corazón Muy bien A ver A ver A ver Esto también No les había comentado ¿Por qué? Porque no había hecho Ningún gameplay Con mi voz Pero miren Aquí las dos fotos Como ven Una es blanca Y una es negra La negra Que es la fotografía Negativa La positiva Es la blanca Bueno La negativa Si nosotros la agarramos Ahorita Y nos vamos Para el infierno Después de retar a la mamá Nos dan dos misiones extras Dos mundos extras Dos Dos Así Dos mundos extras Se puede decir Dos capítulos extras Vaya Cuartos No se No se como llamarlo Bueno Te dan dos capítulos extras De Del inframundo Así se llama Pero si agarras La carta blanca La foto blanca Nos dan dos niveles Del cielo Si nos vamos al cielo Así que si nos llegamos A equivocar Y agarramos la foto negra Y nos vamos al cielo No nos van a dar Las misiones extras Las dos misiones extras Y no vamos a poder llegar A Mr. Satan Así que por ahorita Vamos a ir A ver A ver Que nos conviene más A ver Como somos demonios Al diablo Vamos a ir al diablo Así Vamos a ir al diablo Así que Muy bien Si no nos da nada buena Vamos directo Vamos porque La verdad Nos está dando un punto De hecho aquí Dice el tiempo Vamos a ver Ahorita les demuestro Aquí es el tiempo Que llevo Así que no vamos a batallar Para saber 21 minutos No llevamos tanto De hecho Con otro personaje Es que se tardo mucho Hay como personajes Que se tardo mucho Del gameplay La verdad A veces Ocupo hacer dos O Si dos videos No pasa Pero a veces Duro más de una hora Ya que si tengo Que andar buscando bien Los secretos O items Que puedan quedar Pero Este personaje Nos requisito de fotos Así que Vamos por eso Vamos rápido Ese enemigo Simplemente Cope todo Lo que tú haces Pero Le ganamos Ok Vamos a Un cofre Monedas Más monedas Tenemos 11 11 llaves No nos pasa nada Según ahorita Estamos en el útero De mamá Así de perturbado Es este juego Por eso Miran que están Las Paredes rojas Está muy perturbador Este juego Esta habilidad Está muy buena Está muy buena Vamos a quedarnos Con esta De hecho También hay algo Perturador Es que tengas que matar Tu mamá Desde el útero O sea Está medio Está raro La verdad Aunque la verdad No me hace muy bien La historia He ido Hipótesis De Teorías Más bien De 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 este juego De verdad Que son medio Sorprendentes Increíbles Sobre De que Según El personaje Lo está soñando Otra que Según Tu matas A tu hermano O tu hermana Algo así No No está muy Libro de misterio Sí Book of secrets Nos conviene más De hecho Sí Nos conviene más Así que Así que Vamos a quedar Con el Book Of Secrets Vamos a ver De hecho No Nada más te dicen Los secretos También te dice La localización De Donde se encuentra Y te hace Lo más sencillo Más bien Llegar Hacia Muy bien Muy bien Muy bien Continuar Cortones De hecho Como le mencionaba La verdad Se me hace que estoy Tando muy poco En terminarme Este gameplay Pero como le mencionaba Estamos con Asas a él Así que Este personaje Es muy fácil De terminar la partida Bueno Yo no batallo Tanto En terminar la partida Con él Y menos Con él Este juego También tiene mucha habilidad Hay que tener Habilidad Moverse Porque Si uno se queda quieto Pero en realidad Te quitan los corazones Así que Vamos Que trampita Así que Nos dieron Un Buen puesto Ese Jefe Ya lo hemos derrotado Ahí está Chicos Ahí está Ahí está El segundo Cuarto Así Eso que significa Que vamos a ir Contra Mr. Satan En este gameplay El primer gameplay Que juego A random Y que llegamos A Mr. Satan Nada mal Chicos ¿Eh? ¿Cuáles son las que no ocupamos? Bueno Me preocupamos ahorita Avanse Avanse De modo Tengo que derrotar Avanse Algo que no le mencioné Es que a partir De estas misiones Ya te empiezan A quitar un corazón En vez de Medio corazón Te quitan uno Así que te hace Más complicado El juego Pero ya reunimos Todos Perfecto Así que Hasta ahorita Vamos muy bien Chicos Muy bien Simplemente nos faltan Una, dos Tres misiones Más Así que Tres misiones Capítulos Estoy llamando De muchas formas Chicos Cuarto Disculpen Disculpen Por favor Siempre les pido disculpas Chavos En serio Chavos y chavas No se quien se ve En ese video Pero Siempre Siempre les pido disculpas Pero Pues Lo tengo que hacer Me equivoco mucho Al hablar Pero pues Como les digo Es la madrugada Y pues Uno anda medio Dormilón Pero Yo prefiero jugar Un ratito De perdido Porque No tengo chance Y la verdad Me encantan los videojuegos Me distraen mucho Y Pues si le echo ganas Al trabajo Y Pues muy pronto Al estudio Pues por qué no Así que Se vale Se vale Aparte No le hago daño A nadie Como siempre he dicho Ok Lo bueno es que Yo ya vivo solo O sea ya No era como Esos días En la madrugada Que tengo que Que esconderme De hecho Recuerdo muy bien Cuando me escondía Estaba jugando ahí En la sala Y de repente Escuchaba un sonido De que alguien Entraba al baño En el segundo piso Y ya Tenía que rápidamente Apagar el play Y pagar Bueno no apagar el play Siempre le escondía Le ponía un trapo encima Porque no se vera La luz prendida El luz verde Recuerdo Play 2 Y Playstation 2 Y Esperaba que La persona que entraba al baño Que siempre era mi mamá Mi papá Mi mamá no me valía Pero mis padres Esperaba que entraran al baño Y Se salían Y otra vez Se volvía a jugar Así que Esa emoción Nadie me la quita También jugaba en la madrugada Pero era por gusto Ahorita es por necesidad O sea No por necesidad Es más bien Porque no tengo de otra O sea No puedo jugar en la tarde En la que estoy trabajando Trabajo o juego Pero mejor trabajar Tengo muchas responsabilidades Hoy en día Entonces viene pago Manotas Manotas O sea Yo creo que son las manos De la mamá de Isaac Así que Como ven Está muy perturbado Este juego El creador Se la rifó La verdad Me gusta mucho Este juego Pero Si está muy Bueno Un poco iba a decir Muy loco Perfecto Esa range Si tuviéramos lágrimas Por decir Range Significa la longitud Que llega la lágrima Supongamos que Son las lágrimas Llegan hasta acá Si tenemos todo De la longitud Llegan de un lado a otro Y nos conviene Pero ahorita It's alive Ese es el último jefe Del útero Vaya Porque ahorita vamos a Tener que esto Quiere limpiar Y limpiarlo Pero como ya agarramos La foto negativa Vamos a ir a limpiar Y a ver si no me equivoco Tomalo Tomalo Vamos a ver si no No se quita uno Ahí está A ver si A ver si me iba a preguntar Si nos habían quitado el corazón Vimos que si Vamos entre este cuarto Ah ya no hay necesidad De matar a Ángeles La verdad Yo no veo la necesidad Ya Ya tenemos la llave Así que Para que hacer la maldad No soy tan malo Vamos a ver al infierno Como ven Abajo es el infierno Arriba es el cielo Así no Nada complicado chicos Ok vamos rápido A derrotar a Al A ver que Derrotamos a creo A Satan Aquí A Satan Nosotros queremos derrotar A Mr. Satan Que es el Mr. Satan Ese Mr. Satan Es el Dragon Ball Ya ves chicos Se me hace mucho daño No dormir Y estar jugando videojuegos Le voy a llamar a Mr. Satan Pero no Nada que ver Le llamo Mega Satan Mega Porque ahorita vamos a derrotar A Satan nada más Viene siendo Viene siendo El mini O no el mini Pero viene siendo el 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 menor Para ver si me derrotan Antes de ti Chicos Porque me están quitando Muchas vidas Y La estoy regando A ver Dejen ponerme serio Como voy a sentar Estaba Así como acostada En el sofá Reclinable que tengo La verdad Muy cómodo Así que Le vamos a ponerlo en serio Ya Esto ya 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 Vamos Ya Tenemos que no Quisar No quise En vida Porque de verdad Ya hemos quitado mucho Y ya Oh Demonios Oh no 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 puede estar Pasando esto Ah Tenemos el libro de los secretos Vamos a ver Donde está ¿Hay cuartos secretos? Oh no hay cuartos secretos Estamos corazones Chicos Oh Mansión Chicos Que me está pasando No 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 Eso se llama Falta de compromiso Les prometí que iba a llegar A me gastar ganas Y no No lo estoy cumpliendo 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 Y ya me están dando Con todo Se me están dando Con todo No no ya ya Venga Vamos a intentar Que nos quiten sangre Vidas Corazones Como quieran llamarles Y aquí está una piedra Con la chamba Vamos a ver Que nos van a jalar Y no lo estoy Ah Con ganas Si me gustaba mucho Este nivel está más complicado Porque como le mencionaba Nos quitan un corazón entero Y siempre te salen jefes En cada cuarto Así que Tampoco es que sea tan fácil Pero Vamos a Aces a él Y Es un poco menos complicado O sea Para aquí Y aquí Vamos a Venga Vamos a ver si Es el juego Ah Malición Ya ven chicos ¿Qué me está pasando? Ando muy torpe Era un crack En este juego Era No sé No sé Que me está pasando Toma Corazones Perdido Ay no 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 Ay no 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 Oye Me dan un corazón Lo pierdo Me dan Pierdo Me dan Pierdo Pero no se preocupen Tengo Fuel Fuel Que significa que Me van a regenerar Todos los corazones Que tengo Al momento que se me termine Así que tenemos Con az bajo la mano Ok No se preocupen chicos Si no De periodo Matamos a A satán Y llegamos Ah Hay otro jefe A ver Bueno Podemos escoger Entre mega satán Y el otro jefe Como se llama Cheul Algo así Como se llama Cheul Vamos a escoger A mega satán Porque Quiero matar a mega satán Este es un poco Complicado Porque con mega satán Se te parecen Muchos jefes Aparte de que se aparecen Muchos jefes Son mega También Y ángeles También Como que lo resucite Y están contra De ti Ese es satán Ese es Si Exacto Y ahorita Ahorita no van a entrar Sus patitas Bueno Sus patitas De cabrino Así que Simplemente Tenemos que estar Haciendo A favor Vale Listo Ya Ya muerto Ya muerto Listo chicos Ah lo usé Lo usé Vamos a entrar aquí Y ya como les mencionaba Nos van a dar dos misiones extra ¿Por qué? Porque agarramos la foto O es una Ah no es una Perdón me equivoqué Es una nada más Ahí está El cuarto Mega satán Como ven chicos Entramos o no entramos Entramos De una vez le digo Si entramos Ya valimos Weiss Vamos a ver Ay no sé si entra Chicos La verdad me da Bueno Como dice que si no lo cruzo Como quiera voy a grabar Este gameplay No voy a cruzar Así que Venga Venga Vamos a A destruir A Mega satán Y lo peor es que No descubrieron Cuántas vidas Tenemos A ver Tenía Cinco 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 2 golpes más y le voy a usar el otra vez, esto está complicado porque se divide más en su parte esos son los megas que le dije a todavía faltan los ángeles que me traigan pero demoniados, son como ángeles negros así que hay que tener mucho cuidado todo tranquilo perfecto hermanotas ven hay que hacerle daño aquí a la mano ahorita ya, ya ve como se mencionaba nos van a hacer esa sangre nos faltan 2 golpes más para poder usar la pastilla ahora estamos movidas, nos derrotan todavía ciegas, tienen que ser 3 así que no se preocupen chicos o 2, no recuerdo no pasa nada, no pasa nada vamos a recordar los viejos tiempos que era todo un crack de hecho, bueno son 2 de hecho chicos, no me, en serio maldición, maldición, nos falta un golpe más que nos den y ahora que tenemos que usar la pastilla ya mero, ya mero chicos maldición chicos, miren la pastilla que tengo es la de purbertad no es la de, no es la de, no es la de rellenar vidas no, 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 no no, ahí está no, 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 no Listo Lo cruzamos chicos No lo puedo creer No lo puedo creer Aplausos No lo puedo creer chicos Acabo de cruzarla No se cuanta vida me quedaba No fue por suerte Fue por habilidad Ustedes vieron Regresen el video y miren Que las lágrimas del mega satán Casi me daban Yo tuve que estar en medio Viendo hacia donde se dirigían Para que no me tocara Así que no fue habilidad Y me dio mucha risa eso Que me confié que tenía la pastilla de regenerar Todas las corazones completas Y no tenía la de pubertad Que no sirve para nada Bueno hasta ahorita no se para que sirve No me chico la verdad No puedo creer que acabo de hacer Esto va directamente para el canal De hecho había tenido misiones antes También que había jugado Antes de hacer gameplays Antes de tener el canal El tío joda El tío joda Pero el tío joda Antes la miraba para ver El capítulo de la cinta No El tío duque El tío duque El tío duque Esos que te daban Hasta sudados Frío vaya de tantos nervios Que tenía Pero como ven ahorita Lo podemos cruzar Nosotros no megasatán Perfecto Ahí está su cara Su cara Ya lo derrotamos Bueno ya lo tenemos Porque ya lo había derrotado anteriormente Este videojuego ya Ya lo había jugado Pero lo dejé Lo volví a jugar ahora Y pues no está tan mal Para no haber jugado un buen tiempo No está tan mal Bueno chicos Me les despido Muchas gracias Por haber estado conmigo En este video Y la verdad fue un video Medio Un cuarto de épico La verdad no fue tanto Pero fue con suerte No Quitemos la suerte Fue con habilidad Así que Les agradezco mucho Que me hayan acompañado En este video Derrotamos a Mega Satan El último jefe Con hasta Zahel No hay problema Pero lo derrotamos Así que les quiero agradecer Que me hayan acompañado A este zombie El tío duque zombie Porque juego en la madrugada Así que Muchas gracias Les deseo lo mejor Y que sus sueños se cumplan Hoy, mañana y siempre Así que Esperen el próximo video De Life is Strange Estos queridos El episodio 2 Pero por el momento Voy a estar jugando Milijuegos de Isaac A ver si juego Otras partidas geniales Igual que esta Y pues nada Muchas gracias Y hasta pronto Gracias Gracias ¡Gracias!